buen amigo de los canarios bueno de los timbrados hoy voy a hacer sorteo a ver quién le va a tocar la pareja de canarios estoy ampliando porque son miles de la gente lo pongo aquí que el vídeo el vídeo lo ven tiene 1744 hoy es domingo toda la gente que se ha suscrito vaya que sea apuntar el sorteo y ahora para hacerlo legal para que vaya para que veáis que no hay truco ni nada yo voy a ponerlo todo desde el primero hasta el último porque si no puede ser que sea lo último mostrar más mostrar más llevo aquí casi cinco minutos y llevo un rato ya mostrar más bueno me alegro que tengáis buena acogida los próximos que también sortearé en una jaula pero más adelante una jaula nueva para que podáis tener canarios una jaula de canarios nueva lo sortearé cuando sean más suscriptores pues bueno esto hace seis días el primero a ver vamos a probar ratón aquí yo voy dándole arriba y abajo a ver con la velocidad vale a ver que me enfoca a mí la cara ahí nos dice algo enfocado porque no tengo ayuda es más difícil hacerlo solo ahí a ver que salga a ver que se tiene que dar ratón ahí voy a empezar a darle ratón arriba y abajo voy a tardar 10 15 segundos eh y quien salga salió para que no haya truco empiezo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince pasa que el ratón donde esté el ratón es el que se lo lleva y vemos ahí el ratón se ha parado ahí y vemos ahí y dj sabor gitano se lo ha llevado esta pared de canario de pedro nombre pedro antonio jiménez jiménez de zaragoza españa pues ya me pongo yo en contacto contigo y ahí está me pongo en contacto con él y es el ganador de la pared de canario de timbrado con su correspondiente juicio y con todo y su pedigree así que enhorabuena y si queréis más regalos lo que sea cada mil suscriptores que ya tengo tres mil cien a los cuatro mil suscriptores regalaré una regalaré una jaula completa para para que tengáis una para que empecéis en el mundo de los canarios así que me alegro suerte y hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados